Bienvenida a Marcelo Culotta, que es uno de los grandes luchadores por todo lo que tiene que ver con la Vuelta a Boedo y la Ley de Razonificación. Marcelo, querido, gracias por estar a esta hora con nosotros. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Diego? Un saludo para vos, para Antonella, para Juan Pablo, para Nico y para Leandro, que son los que veo en pantalla y para todo el equipo de producción. ¿Cómo andan? Estamos todos. Nosotros bien, yo decía hace un ratito, con una expectativa tal vez diferente hoy con la llegada de Dabove desde lo futbolístico, porque me gusta que es un técnico que me parece terrenal, no raro como estos últimos que habíamos tenido, y eso hoy a mí me dio esa sensación diferente a las que tenía con la presentación de los demás técnicos. Pero a eso se suma que estamos en una cuenta regresiva permanente, que cada vez falta menos para volver a estar en la legislatura, para escuchar, para ver, para esperar la votación. Y qué mejor que hablar con vos, que sos uno de los tipos que vive, respira San Lorenzo y la Vuelta a Boedo a las 24 horas, Marcelo. Bueno, muchas gracias, Diego. Sí, es así. La verdad, bueno, primero lo que mencionabas vos, es muy importante que San Lorenzo se empiece a encauzar en diferentes áreas, ¿no? En el área técnica del primer equipo de fútbol. Esperemos que se pueda arreglar el vestuario, que ahí tenemos un tema, un tema importante. La semana pasada ponía un tuit que me parece que hay que tener mano firme, mano firme desde lo dirigencial y que baje esa línea hacia el vestuario. El jugador de fútbol es un empleado de San Lorenzo de Almagro y tiene que respetar tanto la institución como la historia grande de San Lorenzo. Entonces, partiendo de ese punto y que lo entienda el plantel y la nueva, el nuevo director técnico con sus ayudantes, eso es muy bueno, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí tenemos, no voy a decir arreglado, pero tenemos encauzado al nuevo campeonato que se viene, ¿no? Totalmente. Porque, a ver, decíamos que para nosotros, que somos de San Lorenzo, el resultado futbolístico también nos cambia el ánimo para un montón de otras cuestiones. Y nos da fuerza para ir a seguir luchando, más allá de que en los momentos malos también aparecen los hinchas de San Lorenzo en todo sentido, en las buenas y en las malas hasta el fin, como dice la canción. Pero, contale un poco al hincha que tiene esa desesperación de saber cómo viene todo pensando en febrero, en la ley y, a ver, ¿cuál es la situación hoy, después de que el gobierno de la ciudad está queriendo saber qué opinan los vecinos y qué puede pasar, Anto, en la legislatura también, Marcelo? Exacto. Sí, mirá. Bueno, hay dos o tres puntos de trabajo y dos o tres puntos que atender respecto a lo legislativo de lo que está sucediendo. Primero vamos a lo legislativo, que es lo que hoy por hoy en redes sociales y en todos lados sale, que es la participación vecinal que se está haciendo desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que le abrió el miércoles pasado, de la semana anterior, donde podés inscribirte, los links están girando en las redes sociales. Sí. Y uno puede, como vecino, inscribirse, contestar una serie de dos a tres preguntas y si ponés que sí, que querés participar en uno de los Zoom y reuniones participativas vecinales que hay, lo podés hacer y te llega un correo electrónico donde te van a citar para un día determinado, también mediante un llamado telefónico te confirman el día y la hora. Hoy estuviste, Marcelo, vos en una reunión. Hoy vos estuviste presente en una reunión. Sí, en la de las 11 de la mañana, hoy hubo una a las 11 de la mañana, a las 15 y a las 18 horas, va a haber otra el día jueves, también lo mismo, a las 11, a las 15 y a las 18. Entiendo que de acá a fin de mes se van a estar haciendo dos días a la semana estas reuniones participativas. Fue muy bien, un poco repartido el tema de que sí, de que no, que el apoyo, que no apoyo, que la gente se expresa y me parece muy bien. Lo que sí hay que siempre pedirle a la gente que se exprese con respeto, con propiedad. ¿Y son grabadas? ¿Las charlas son grabadas? Son grabadas, sí, sí, son grabadas y me parece que acá es donde hay que demostrar, como socios, como hinchas de San Lorenzo, como socios refundadores, la altura suficiente que tenemos como socios, en mi caso vitalicio y socios refundador, que tenemos para llevar esto adelante más allá de los fundamentos. Del otro lado, hay poca gente, muy pocos que se oponen, gente que no tiene fundamentos para oponerse, o sea, se oponen a algo, algunos hasta desconociendo el proyecto de San Lorenzo, el proyecto de ley o el proyecto urbanístico. Por el otro lado, lo importante, más allá de esta acción participativa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es muy importante que entendamos que el lunes que viene, que es 25 de enero, tenemos que participar todos quienes podamos, quienes seamos presidentes de la Ciudad de Buenos Aires, que tengamos nuestro DNI, nuestro domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires, deberíamos estar participando todos en esta inscripción a la audiencia pública, es muy importante, que defendamos en ese lugar, que es una audiencia pública, que también sabemos que no es vinculante con la segunda lectura, pero que es importante el apoyo. Sí, Leandro. Sí, no, Marcelo, justamente que habías nombrado la audiencia pública y la importancia que tiene. Obviamente se va a notar muchísima gente, se sabe si se va a resolver el 24 de febrero o si va a durar más. ¿Hay una posibilidad de que eso suceda? Bueno, eso tiene que ver con la cantidad de inscriptos. Si tenemos en cuenta, estuve detrás de todo lo que es hoy en día, la audiencia pública de Costa Salguero, que ya lleva más de 20 días de audiencia pública, con más de 200 personas por día, 7.053 personas se inscribieron en la audiencia pública de Costa Salguero, con 27 jornadas desde la última semana de diciembre del año anterior y continúa hasta este fin de mes. Bueno, tenemos que saber, obviamente, que cuanto más gente inscripta haya en la audiencia pública, más vamos a demorar la segunda lectura, pero no por eso tenemos que dejar de participar y defender la causa. Y hoy, si tenemos primero la audiencia pública, hay que volcarnos a la audiencia pública, donde el lunes tendremos que inscribirnos todos aquellos que queremos defender el proyecto de ley, a San Lorenzo, su historia. Marce, en realidad, mucha gente me estaba preguntando recién, ¿cuáles son los pasos? Porque vos estás hablando de las audiencias públicas, que son muy importantes, le estás brindando justamente ese tiempo tuyo, y muchos hinchas de San Lorenzo también, pero, ¿cuáles son los pasos más importantes que tiene hoy San Lorenzo, de cara a que finalmente tenga firmada la ley de rezonificación de acá a marzo? En el aspecto legislativo, la audiencia pública, el 24 de febrero en adelante, dependiendo de la gente que se inscriba, y calculamos que para mediados de marzo, entre la primera sesión, perdón, sesión legislativa en la legislatura, y la segunda, que podría darse en la segunda y tercera semana de marzo, del mes de marzo, ahí tenemos lo que sería un calendario, ¿no? Primero la audiencia, después va a pasar por revisión el proyecto de ley, y tengamos en cuenta que este proyecto de ley en la segunda lectura, conlleva la aplicación de un proyecto urbanístico que debe ser tratado en la segunda lectura también, conjuntamente con las contraprestaciones que debe dar San Lorenzo, por este cambio de zonificación, y eso es un paso legal que debemos dar. Ahora, después, estamos atendiendo otros temas que tienen que ver, obviamente, con el proyecto de ley, en mi caso estoy participando de un grupo de trabajo que estamos trabajando con los urbanistas, con los abogados de San Lorenzo, con los contadores, con el gerente general también de la Vuelta a Abuedo, con Jorge Balsas, con Miguel Mastro Simone, estamos llevando a cabo un trabajo técnico muy importante para arribar a lo que serán las contraprestaciones que San Lorenzo le tiene que presentar al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y de ahí en más, sí, va a quedar de cara a la segunda lectura. Cuando hablamos de contraprestaciones, hablamos de los convenios que tiene que hacer San Lorenzo con el gobierno de la ciudad. ¿Qué hay respecto a eso? Porque muchos hablaban antes de que San Lorenzo le iba a ceder espacios verdes, como ahora está abierto el predio de Avenida La Plata, donde está el Roberto Pan, donde la gente puede ir a aprovechar y sentarse a tomar unos mates de sol, jugar a los nenes en el pasto, diferentes cuestiones, pero también se hablaba de que por ahí le podía ceder un espacio en algún otro lugar de Buedo. ¿Qué se puede saber de eso? Bueno, mirá, todo lo que es el proyecto urbanístico en sí, que rodea Avenida La Plata, Inclan, José Mármol y Las Casas, está en desarrollo. Lo estamos desarrollando, estamos viendo cuáles son las áreas que se podrían compartir, por decirlo de alguna manera. Todo el terreno es de San Lorenzo de Almagro. San Lorenzo no va a ceder ni un metro cuadrado a nadie. Siempre van a ser propiedades de San Lorenzo de Almagro, más allá de la contraprestación esta que estamos hablando. Habrá un colegio, habrá un museo seguramente. Son las propuestas que está dando San Lorenzo que están, vamos a decir, en la historia de San Lorenzo de Almagro, tuvimos una biblioteca, vamos a volver a tener una biblioteca. Tuvimos un museo, vamos a volver a tener el museo de Avenida La Plata. Entonces, no estamos dando otra cosa que no sea algo que San Lorenzo puede entregar. San Lorenzo no va a ceder, la palabra entregar suena fuerte. No va a ceder algo que no tiene. Entonces, hoy por hoy, tenemos que trabajar en eso, en esas contraprestaciones, que serán sencillas, que serán parte de esta negociación y de algo que es así. Más allá de que todos entendemos que la zonificación debe ser devuelta a San Lorenzo de Almagro y no por eso deberíamos dar ninguna contraprestación, tenemos que entender que hay una zonificación de hace 35 años y estamos pidiendo que se cambie. Y cuando se cambia una zonificación en la Ciudad de Buenos Aires, hay una contraprestación de la parte tenedora, o sea, de la parte de San Lorenzo, porque, por ejemplo, hoy hay un tinglado, hay un baldío, hay cosas que no tienen ningún tipo de valor patrimonial. Bueno, San Lorenzo va a construir todo su complejo social, cultural, deportivo y el estadio y tendrá otro valor patrimonial. Marcelo, a ver, más allá de las audiencias públicas, después va a venir la segunda lectura, que sería la definitiva. Y una vez que San Lorenzo, Dios quiera, tenga la aprobación y la ley de zonificación, después se va a ir a hablar con la empresa, con Carrefour, para tratar de resolver qué se hace con esos 8.000 metros cuadrados, porque todavía siguen teniendo esos 8.000 metros cuadrados que le corresponde a la empresa francesa. Sí, mirá, hay un primer paso que es conversaciones que hay de acá en adelante, no después de la segunda lectura, previo a la segunda lectura. Estamos hablando en este tiempo, en estos días, en estas semanas. Me parece que San Lorenzo puede llegar a concretar tener los 8.000 metros cuadrados, eso va a depender seguramente del presidente que está en ese tema, ¿no? Bien, ojalá que entonces de acá... Es importante que San Lorenzo tenga esos 8.000 metros cuadrados antes de la segunda lectura. Porque se va la segunda lectura, Nico, o Leandro, sí, está hablando, pero seguiría de esa manera la segunda lectura con, entre comillas, el terreno de manera completa. Es que si vos no tenés esos 8.000 metros cuadrados, tenés el predio incompleto, entonces vos tenés que modificar todo el plano de nuevo. Otra vez, sí, ¿quién iba a preguntar? Perdón, chicos. Perdón, perdón, hay una empresa canadiense que quiere comprar Carrefour a nivel mundial. ¿Eso podría interferir en el tratado de los 8.100 y pico de metros cuadrados de Carrefour que San Lorenzo necesitaría? No, 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 es Carrefour, hoy es una multinacional independiente, se cayó el acuerdo que tenían, se cayó en el día de ayer, y las acciones de la empresa multinacional cayeron a nivel mundial, así que hoy están peor parados que ante ayer, que el día viernes de la semana pasada. Entonces, es una cuestión de, primero, reunirse para conversar y después para negociar. O sea, son dos pasos, primero una reunión de conversación y ver qué quiere una parte y qué quiere la otra, o qué puede entregar la otra parte, que sería San Lorenzo, y por el otro lado está la empresa y que tome una decisión definitivamente. Marcelo, entonces, repasemos el cronograma. ¿Qué es lo que se le viene al hincha de San Lorenzo? ¿A qué fechas tenemos que estar atentos y en qué tenemos que participar? Bueno, algo que quizás parezca muy sencillo y que parezca una pavada, me parece que hay que buscar ese link participativo de los Zoom que tenemos de esa acción vecinal de acá a fin de mes. O sea, si tenemos un rato para poderle brindar a San Lorenzo, que sea ese en este momento, poder participar en esos Zoom. Ya les dije, se inscriben, es muy sencillo, un llamado de teléfono y combinan con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la participación en el Zoom. Ahí dejamos en claro que es nuestra posición, como hinchas, como socios, como vecinos, porque muchos somos vecinos, a veces algunos hablan como que los vecinos, entre comillas, fueran algo que se oponen. Hay muchísimos vecinos que, diría la gran mayoría, que quieren el proyecto de San Lorenzo en Avenida La Plata. Y por otro lado, sí, de cara al día lunes 25 de enero, me parece que es muy importante que cada uno de nosotros que viva en la Ciudad de Buenos Aires, sea de San Lorenzo, socio, vecino, hincha, simpatizante, socio refundador, se inscriba a la audiencia pública el primer día. ¿Por qué? Porque haciéndolo el primer día, vamos a ganar de arranque la audiencia pública en el sentido de lo que va a ser un balance de quienes apoyen y quien no pueda apoyar, quizás, o no quiera apoyar. Excelente. ¿Te quedó algo, Nikito, por preguntarle a Marcelo? No, yo le quería preguntar a Marcelo, básicamente, como socio refundador, no recuerdo si ya le hice esta pregunta, pero siempre viene bien recordar. Marce, si alguno todavía no retiró el carnet de socio refundador, ¿está la posibilidad de retirarlo en estos momentos? Sí, hay más de 2.500 carnet en la sede de Avenida La Plata, 1.782, lo pueden hacer de lunes a viernes de 9 a 19 horas, y de igual forma el día sábado, allí en la Avenida La Plata, 1.782. Ahora estábamos trabajando, y en el día de ayer se confirmó que se va a poder hacer, estuvimos hablando de un grupo de socios con el secretario del club, con la gente que tiene que ver con la vuelta a boda en este momento, que se pueda habilitar definitivamente la planta baja de lo que es la sede de Avenida La Plata y Las Casas, que todavía no fue habilitada esa esquina. Claro. Digo la planta y la planta, porque en el primer piso está la sede administrativa, y poder tener allí el departamento de atención nuevo al socio de San Lorenzo, conjuntamente con el departamento de atención al socio refundador. Mirá, acá en Instagram hay varios, mucha gente, y en YouTube y en Facebook nos está viendo, todo gracias a la gente de Radio Tren Topic. Si alguno no pagó las cuotas o no se hizo socio refundador en su momento, y hoy por hoy tiene ganas de serlo, ¿no habrá la posibilidad también de volver a abrir? Porque, a ver, mucha gente hace, cuando arrancaron ustedes con esto, arrancamos a pagar las cuotas, todos los que lo hicimos, mucha gente capaz que descreía de esta situación. Y hoy al ver a la vuelta de la esquina la posibilidad de que la ley sea sancionada, y San Lorenzo ya tener definitivamente los terrenos con la ley, y apuntar a tener un estadio, la gente que no pagó, que no se hizo socio refundadora, ¿tiene posibilidad o están analizando alguna chance de que eso suceda como para seguir colaborando? En lo personal, Diego, tengo mensajes de la gente de WhatsApp, en las redes sociales, permanentemente, por ejemplo, uno en el día de ayer que quería terminar de pagar su metro cuadrado que no lo completó. Claro. A ese socio o hincha que no completó su metro cuadrado hace ya tres años y pico que cerró el fideicomiso, no lo puede completar. Pero ayer, justamente, con el secretario del club, con Miguel Mastro Simones, estuvimos hablando de la posibilidad de un nuevo fideicomiso. Claro. Para que la gente pueda aportar. Lo vamos a necesitar, el fideicomiso, de una manera o de otra, se vendan o no se vendan metros cuadrados, lo vamos a necesitar porque va a ser el lugar de ingreso de dinero económico para que podamos hacer parte del complejo o parte del estadio. Entonces, la posibilidad de un nuevo fideicomiso es concreta. Veremos si nos ponemos a trabajar sobre eso y tenemos la posibilidad de dársela a la gente para que compre en su metro cuadrado o a futuro pueda comprar su abono o lo que sea en beneficio de San Lorenzo en Avenida La Plata. Marcelo Culota, gracias como siempre por estar atento, por ser parte de alguna manera de San Lorenzo de América. Sabés que te valoramos mucho. Yo en lo particular me parece que es un tipo importante para esta estructura de Vuelta a Boedo. Por eso desde el lugar mediático que tengo siempre trato de ayudarte a difundirlo porque soy hincha de San Lorenzo, porque quiero la Vuelta igual que vos y igual que muchos. Tal vez no como vos, que esos locos que están las 24 horas estén pensando en eso, pero sin gente como vos con esa capacidad y con esa fuerza de voluntad no estaríamos donde estamos. Nosotros desde nuestro lugar apoyamos desde este modesto espacio, desde nuestras redes sociales, desde nuestras diferentes plataformas, desde la página, la radio y la web. Pero nada, siempre te digo lo mismo. Como aquella vez en Avenida La Plata que todavía vivía mi viejo y te dije gracias, cada vez que puedo te lo agradezco. Hace poco nos mandamos unos mensajes y te dije lo mismo. En voz a un montón, pero digo gracias por esta lucha. Cada vez falta menos, no hay nunca que bajar los brazos y me parece que está bueno esto de estar encima, estar atentos, de estar pendientes y seguir apoyando porque estamos cada vez más cerca de cumplir el sueño definitivamente y de hacerlo realidad. Desde ya, te agradezco Diego a vos, a todo el equipo de San Lorenzo de América. La única lucha que se pierde es la que se abandona y acá no abandona a nadie. Acá estamos todos arriba de este barco y de este tren que nos lleva a Avenida La Plata y para que nos bajen tienen que pasar muchísimas cosas y lo creo bastante difícil. Así que les agradezco yo a todos ustedes porque cada retuit, cada información que se replica es por el bien de la causa y nada más que por eso. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y estoy a disposición del equipo de San Lorenzo de América. Nosotros lo mismo. Marce, abrazo grande. Gracias, en serio. Un saludo para todos. Muchas gracias, Marcelo Culotta. De aquella utopía a esta realidad.